Estamos aquí en la intervención socio-urbana en el barrio Rodrigo Bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde CAF estamos apoyando este programa en el marco de un crédito para intervención en tres barrios de la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante el proceso de integración que estamos llevando a cabo acá en el barrio y en otros barrios de la ciudad, que contempla la construcción de viviendas, la apertura de calles, obras de agua, cloaca, iluminación y también emprendimientos productivos para potenciar el trabajo del barrio. Simboliza mucho un eje de política de vivienda que tenemos que hacer en todos los países del sur global, porque la vivienda tiene un rol fundamental. No solo la vivienda como una construcción de una casa nueva, pero también construir las condiciones de habitabilidad de un espacio como este. Hay todo un proceso de movimientos sociales que han iniciado una transformación del barrio que nos parece interesante como un caso de estudio. A las personas que ahora viven aquí los llena de orgullo, porque su mismo sector donde crecieron, donde hicieron su vida, pues ven cómo se ha mejorado sustancialmente. Y pues entonces eso le aumenta muchísimo la calidad de vida. Estar agradecido más que nada, lograr y tener este sueño cumplido, digamos, de tener una casa. Pasamos de vivir en una vivienda precaria a lo que es ahora para nosotros una mansión. El tema de la vivienda es un desafío para todas las ciudades, para todos los países, grandes o pequeños. Y creemos que la posibilidad de compartir ideas, de ver buenas prácticas, puede ayudar hacia generar mejores políticas pensadas de manera sostenible hacia el futuro. Gracias a esta intervención pueden circular con sus autos, tener sus direcciones, tener acceso a servicios formales, tener una plaza nueva, un centro de salud. Realmente cambia toda la vida. Era imposible de creerlo, pero fue posible. Y se hizo realidad, o sea, un sueño hecho realidad.